es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos. Una constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. Unos valores que no están anclados en el pasado y que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro, reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia, no es en absoluto mirar atrás con nostalgia, si es en cambio una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española, la constitución. Un país que en 1978 alcanza su mejor expresión en el entendimiento mutuo, sin imposiciones ni exclusiones y en la voluntad de integración que enriquece, con la diversidad y el pluralismo, nuestro proyecto común, nuestro vínculo emocional y solidario como nación. Esto fue lo que hicieron los españoles hace 45 años. Nos dejaron una constitución que es el alma de nuestra democracia y libertad con un espíritu inclusivo de ideales y convicciones y un propósito común. Buenas noches España y bienvenidos todos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hoy ha sido el discurso de su majestad el rey. Un discurso que luego lo vamos a ver, pues ha defraudado a la mayoría de los españoles. Algunos dicen que ha sido directamente, pues hecho por Moncloa. Pero yo creo que en estos momentos un discurso no se puede hacer, pues hablando prácticamente y constantemente de los jóvenes cuando directamente te están dando un golpe de Estado. Luego hablaremos de ello, amigos. Luego hablaremos de ello porque nos ha dejado directamente a todos, pues muy, muy descolocados a un país que está directamente en pie de guerra ante un golpe de Estado de un señor que se llama Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Hoy hemos visto, pues Sánchez no ha respondido al rey, pero los socialistas amigos ya es que se ríen de ellos, de su majestad en su cara. Directamente es una falta de respeto total porque ya se ven con el poder absoluto. Hoy no hemos visto a un Sánchez súdito de su majestad, sino más bien a una majestad súdita del sátrapa de la Moncloa. Y para colmo hemos tenido que escuchar en boca de Armengol un discurso patoso y baboso. Y ojo, que directamente ni ha gritado viva la Constitución ni viva el rey. Vea la diferencia entre el discurso de Armengol y el debate. Caminemos con esperanza y optimismo hacia este futuro mejor y más justo que está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Por eso, con toda la solemnidad de esta ocasión y con la representatividad que el cargo me confiere, les digo viva la Constitución y viva el rey. Viva la Constitución y viva la Constitución y viva la Constitución. Yo no sé si es que Leticia le ha dicho a Felipe, no te preocupes, que aunque den un golpe de Estado, tenemos seguro continuar con la monarquía. Esto, amigos, es de aurora boreal. Lo que está pasando en estos momentos es de aurora boreal y de una gravedad sin precedentes. Pero ojo, si quieren ver cómo Sánchez se toca groseramente delante de su majestad, amigos, imágenes patéticas. Viendo al rey, ya no le ponía mala cara a Sánchez, sino más bien hablando tranquilamente y como si fueran con pirlis directamente. Escuchen y vean el siguiente vídeo. Sánchez comportándose de una forma grosera y mintiéndose la mano en cierta parte delante de su majestad el rey. Patético. Pues la vemos, tocándose determinada parte, una falta de decoro total. Pero ojo, que vemos a un sátrapa de la Moncloa que se humilla ante la bandera de Aragón, que es la que han copiado los catalanes, pero ojo, no se inclina ante la bandera española, ante la insigna nacional. Vamos a ver el vídeo, amigos, y vemos por qué es que lo de hoy es un insulto constante a la nación, a los españoles, a los símbolos. De un lado y por otro. Y aquí está muy claro. La pregunta que nos hacemos todos. ¿Se puede parar a Sánchez? Sí. ¿Hay alguna institución dispuesta a parar a Sánchez? Pues a lo mejor habrá. Pero la que hoy ha abierto las cortes, ya le digo a ustedes que no. Vamos a ver a Sánchez, amigos, cómo se ha inclinado ante la bandera de Cataluña y no ante la española. Directamente, amigos, Sánchez ni quiere la bandera, aunque el otro día llenó su mitin de banderas, una bandera que quiere directamente quitar el delito directamente de injurias a la bandera o de que quemen banderas, etcétera. Pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos un ejemplo. Pero ojo, que la gente se sigue movilizando. La gente, a pesar, como 1808, aunque estemos perdidos, amigos, aunque las instituciones no nos acompañen, el pueblo español está dispuesto a dar la batalla hasta el último momento. Y por eso estoy muy orgulloso de esa gente que hoy en la inauguración del AVE, del AVE a Asturias, en Oviedo, directamente se ha manifestado a grito pelado, gritando contra Sánchez y contra su golpe de Estado. Véanlo. ¡Viene! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 Si tenemos alguna esperanza en que su majestad el rey cumpliera la constitución no sancionando la ley de amnistía, olvídense de ello. Hoy, la pleitesía del jefe del Estado ante un tipo que está dando un golpe de Estado ha sido lamentable. El discurso de su vida se ha convertido en el ridículo de su vida, majestad. ¿Usted no ve las noticias? ¿No ve que el Consejo General del Poder Judicial le está diciendo que este señor está dando un golpe de Estado y destrozando el Estado de Derecho? ¿No ve lo que dice el Tribunal Supremo? ¿No ve lo que dice las calles donde miles y miles de personas se manifiestan, donde se detienen a personas por rezar el rosario, donde se apalean a niños, a jóvenes y a ancianos? ¿Usted no ve nada de esto? ¿No ve lo que está pasando en el Parlamento Europeo donde se está debatiendo el golpe de Estado que se está dando en su país? ¿No lo ve? ¿No ve que los parlamentarios alemanes en su Twitter están poniendo el hashtag golpe de Estado de Sánchez? ¿No ve que la prensa norteamericana está diciendo que un terrible dictador de extrema izquierda va a acabar con el Estado de Derecho? ¿No lee la prensa internacional? Y para colmo, es que esto ya es el colmo y ahí, se lo digo así, me irrita mucho, es ver al resto de la prensa... ¡Uf! ¡Qué bien, qué zasca! ¡Uf! ¡Qué zasca le ha dado el rey! Ha dicho que se cumpla la Constitución. ¡Vaya zasca! ¡Vaya! ¡O el rey en su sitio! ¡El rey perfecto! Por favor, por favor, por favor, por favor, ya está bien la broma. Yo si quieren, le cuento eso. ¡Vaya zasca! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡O el ha dicho que se cumple la Constitución! ¡Ha hablado de los jóvenes! ¡Vaya zasca! ¡Vaya cara de... Le ponen luego un vídeo y le ponen una foto y ahí retocado! ¡Vaya zasca! Pero, por favor, si es que esto ha sido directamente la rendición de Breda. ¡La rendición de Breda! ¿Se puede parar el golpe de Estado? ¡Claro que se puede parar! Pero así no. Así no se puede parar el golpe de Estado. Y lo digo abiertamente. Dicen, es que no, última... Hay alguna noticia que dicen que si su majestad es el rey, pues es que le ha revisado el discurso Boncloa. Oiga, es que no es momento para que le revisen el discurso Boncloa. Se lo están diciendo por activa y por pasiva. Sánchez está dando un golpe de Estado. Está dando un golpe de Estado. Está acabando con la Constitución. Y está acabando con las instituciones. A usted ya no le respeta. Si es que la falta de decoro ante usted ya es palmaria. Pero es que esta es una y otra. Dicen, no, bueno. Bueno, hay un dicho que dice que, bueno, a lo mejor Felipe II está dejando avanzar a Sánchez hasta que llegue el momento de actuar. Y es verdad que cuando tu enemigo se equivoca, lo mejor es dejarle que siga. Pero yo no veo aquí que vaya a haber alguien que utilice sus prerrogativas para actuar. Luego nos cuentan el rollo chino, el plan de Sánchez, el plan de Sánchez para acabar con la monarquía. Pero si es que yo creo que Sánchez, amigos, ya no siquiera tiene plan. Es que hay un señor, está en Zarzuela, que se está haciendo el harakiri. Porque es que no teníamos que llegar a esta situación. No teníamos que haber llegado a esta situación. Y luego hay muchos columnistas que dicen, no, es que el rey es simbólico, está haciéndolo perfecto. Bueno, pues si es simbólico, podría haber hecho el siguiente discurso. Bueno, señores, no voy a firmar ninguna ley que vaya contra la ley y contra la Constitución. Y es más, la Constitución en el artículo 62.1 me prohíbe a mí sancionar indultos generales. Por lo tanto, me prohíbe sancionar leyes de amnistía. Con que hubiera dicho eso, le mata directamente a Sánchez. Y luego está la otra postura. No, es que es lo que está deseando la izquierda. No, la izquierda está encantada, que siga callado sin actuar. Luego está la derecha, que lo está defendiendo. Pero claro, si él no se defiende, va a caer solo. Porque ahora mismo nos quedamos solo la nación ante el golpe de Estado. La verdad que frustrante discurso, frustrante. Se estaba quemando la casa y se ha puesto a hablar de la lista de la compra. Y amigos, creo, creo que hoy es un día triste para la democracia, triste para la monarquía. Y fíjense que yo me siento seguidor de su majestad, el rey sobre todo. Pero cada día, cada día estoy más desilusionado. Y todos aquellos compañeros que saben que el rey está desnudo y no quieren decirlo, son también cómplices de ese golpe de Estado. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y hoy, amigos, en ese espectáculo dantesco que ha sido la apertura de las Cortes, pues hemos tenido a un personaje que, lógicamente, ha hecho su papel. Y ha hecho el papel de decirle al rey lo que quería Sánchez decirle públicamente, que ha sido la presidenta del Senado, la Almengol, la Chacha Almengol, la Chonya Almengol, la polimonera Almengol, que directamente, amigos, ha dicho ante el rey que gobernar con los separatistas es legítimo. Pues sí, Almengol, claro que es legítimo gobernar con los separatistas. Lo que no es legítimo es que para gobernar con los separatistas y que te apoyen, tengas que dar un golpe contra el Estado de Derecho. Y se ha dicho, más, a Almengol, al rey, que el rey a Sánchez. Esto es el colmo, los pájaros disparando a las escopetas. Escúchenla. Y en vana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones. La crispación, la polarización y el ruido es algo de lo que en ocasiones adolece el actual parlamentarismo. Y nuestra obligación para con la sociedad es dar ejemplo. Pero ¿dónde han sacado a esta manteca, amigos? Está hablando de lo que hace ella, que cada vez que habla un diputado y no le gusta, le corta. Una tipa que le echan de las Islas Baleares. Una tipa que se estaban haciendo abusos sexuales en los centros de menores. Y ojo, habrá que investigar lo que hacía su marido, que es bastante grave. Y está diciendo la opacidad, la opacidad de las subvenciones que le diste a tu marido. Habla de esa opacidad. Pero esto es el colmo. O sea, de la crispación, de la crispación. O sea, nos quieres callar diciendo que queramos crispación cuando estás dando un golpe de Estado. Me estás robando, nos estás robando a todas las libertades. Y hablas de crispación. Esto es el colmo de los colmos. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Tan asombrado y tan indignado, o más, mucho más, de lo que está usted, del espectáculo que hemos visto hoy. Protagonizado primero por la Madame Armengol. Y, señoras y señores, la llamo Madame Armengol porque esta miserable, esta hija de Satanás ha corrompido y degenerado y prostituido a toda una serie de jóvenes que estaban bajo su custodia. Bueno, bueno, pero don Roberto, a ver, ella no ha prostituido a nadie. Bueno, ella... Ella es responsable política de eso. Vamos a dejar las cosas claras. Es responsable política. Vale, vale. Vamos a dejar las cosas claras porque no nos podemos ir tampoco de madre. Y ha mirado para otro lado. Bueno, la que se ha salido de madre ha sido ella hoy. Porque, claro, se ha pasado por el forro su papel institucional y se ha convertido su discurso en una reivindicación del PSOE absolutamente grotesca. Absolutamente grotesca. Fijo que ha calificado la intervención de Armengol de lamentable. Efectivamente ha sido lamentable. Pero lo más lamentable de todo, que ya lo ha dicho usted, lo más lamentable de todo ha sido el discurso del rey. El discurso del rey Felipe VI, que es el mayor traidor dentro de los monarcas españoles de la historia de España. El mayor traidor de la historia de España. Fíjense ustedes, porque la mayoría de ustedes probablemente no han oído los disparates de hoy. Lo que ha dicho el rey, lo que ha dicho el rey, ha pedido, ha pedido una España unida sin divisiones ni enfrentamientos. Nos toma por idiotas. Pero bueno, vamos a ver, don Felipe, ¿cómo que una España unida sin divisiones ni enfrentamientos? Pero ¿qué burla es esta? Nos toma por imbéciles a todos. ¿Ha sido usted el que en contra de sus obligaciones digan lo que digan los analfabetos que dicen que el rey no puede hacer otra cosa y que es que son analfabetos porque no se han leído la Constitución? No solamente puede ser... Yo creo que sí se lo han leído, pero quieren seguir diciendo que el rey, prefieren decir que el rey está desnudo y que va vestido, pero bueno, para eso estamos nosotros para decir que el rey está desnudo directamente. Pero vamos a ver, hay que fíjense también, no solo es esto, es que hace unos pocos días y yo me he hartado de repetirlo, ha habido manifestaciones de un millón de personas en Madrid, la última, para defender la Constitución, en defensa de la Constitución. Y el rey, Felipe, este miserable, este felón, ni siquiera, ni siquiera ha dicho una sola palabra en defensa de estos cientos de miles de españoles que han salido a la calle. No se ha solidarizado con ellos para nada, como hizo el 1-O. Pero es que ahora ni eso siquiera. Luego mintió en todo lo del 1-O. Pero es que ahora ni siquiera. Este individuo es un auténtico miserable y no merece ser rey de España. No solamente no merece, pero espero que algún día le planteen un juicio similar a los juicios de Nuremberg. Y luego sale esta señora Armengol, que ha mirado para otro lado mientras las jovencitas que estaban a su cargo las prostituían. esta señora ha dicho barbaridades porque, claro, no voy a entrar en todas porque lo que es los gobiernos del PSOE, fíjense, el gobierno de Zapatero. Pero es que, al final, esta miserable ha defendido, ha vuelto a defender el tema de, bueno, el apoyo decidido al terrorismo del señor Sánchez, que no se ha convertido, para aquellos que no lo sepan, en los parias de la Unión Europea. Somos los parias de la Unión Europea. Ayer, anteayer, tuvo el señor Macron una cena, bueno, primero una reunión con las personas más importantes de la Unión Europea, los presidentes más importantes de la Unión Europea, a la que siempre había asistido Sánchez, y que hubiera, vamos, y que hubiera, hubiera hecho cualquier cosa por estar allí y en la cena espectacular que tuvieron después en el Palacio del Elysio. No lo invitó, no lo invitó. ¿Y saben qué dijo el señor Sánchez? Este canalla, traidor, miserable, defensor de terroristas, que es que no se lo permitía, que tenía una agenda muy, muy apretada y que no pudo ir a la reunión con Macron. Verdaderamente, absolutamente increíble. Nos han colocado estos canallas a la cola de la historia y entre los parias de la historia. Y aquí termino con una cosa que simplemente es una pregunta que no entiendo. En este caso, del gobierno israelí. ¿Qué narices hace el señor Netanyahu? porque lo que ha dicho usted del señor Sánchez es terrorífico, terrorífico. Creo que le he mandado una referencia de ella a usted y también por eso la tendrá. ¿Qué narices hace el Mossad? El Mossad tiene todo y sabe todo de Sánchez. El Mossad sabe todo lo de Marruecos, todo lo de Venezuela, todo lo que ha hecho él y todo su gobierno. El Mossad tiene los datos de todo. Entonces, ¿por qué el Mossad en vez de amenazar con que va a romper las relaciones con España, que las romperá si reconocemos a este estado ficticio de Palestina, que eso es un camelo? ¿Por qué el Mossad no ha empezado a filtrar a la prensa internacional y a los medios todo lo que tiene de Sánchez y de su banda de forajidos? Porque lo tiene todo el Mossad. Todo. Y la CIA y la NSA tienen todo. Pues, hombre, Netanyahu, en vez de ponerlo, bueno, me parece muy bien lo que ha dicho de él, porque es todo verdad lo que usted ha dicho. Le ha llamado terrorista, le ha llamado... Terminándolo, Roberto. Bueno, pues nada, simplemente, Netanyahu, que primero, mañana se acaba la tregua a ver si termináis con el problema de Gaza rápidamente, que tenéis fuerza más que suficiente para ello. Y segundo, que la gente de Mossad empiece a explicar todo lo que sabe, empiece a filtrar todo lo que sabe de esta chusma de fascinerosos y de forajidos que nos gobierna. Bueno, Roberto Centeno, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo a Rojo. Un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Y amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro querido Frank Simó. Buenas noches, don Frank, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar aquí hoy. Un placer como siempre, pero vamos... Hoy, ¿cómo se le ha quedado el cuerpo después de ese discurso de su majestad? Bueno, pues la confirmación de que España no tiene rey o por lo menos el rey que yo creo que nos desmenecemos los españoles y que nos merecíamos, ese que nos habían vendido y hoy ha dejado, el rey ha dejado vendida a España, a lo que es su país y se ha echado en manos pues el socialcomunismo que es una enfermedad muy dura y muy trágica. En manos de esos, manos de los independentistas, de todo aquel que quiere destruir España. Mucha gente dice que el rey de momento no tiene que hacer nada, que tiene que estar parado, que tiene que esperar a que llegue la ley de amnistía, que tiene que esperar a que se creen los referéndums ilegales. ¿Usted cree que cuando ya haya una ley de amnistía, haya unos referéndums ilegales, ¿se va a poder parar esto? No, es absolutamente imposible, Jesús Ángeles. Yo un día ponía, y creo que fue en este programa, ponía un ejemplo, si te están apuntando con un arma a la cabeza, no puedes esperar a que disparen para esquivar la bala. Lo que tienes que hacer es desarmar a la persona que te está apuntando con un arma a la cabeza. Eso, entiendo que es una analogía que la gente pueda entender, pero es que además la Constitución Española dice que la obligación del rey es defendernos a los españoles, a la Constitución y a la integridad de España. Esto no es un tema de tiempos, no, no, ya tendría que haberse puesto manos a la obra. Claro, hay que pensar en quién tiene al rey a su alrededor, que eso a lo mejor es un problema sustancial y ahora si quieres podemos hablar de ello. Desde luego, hoy ha demostrado el rey de España que cada día que pasa es un día menos que queda la corona de España. Se ha tirado prácticamente todo el discurso hablando de los jóvenes, como si la abuela fuma directamente, pero luego le voy a hacer una pregunta, ¿por qué todos los medios de comunicación, todos, absolutamente, todos de izquierda a derecha que viene hasta el rey? Los de derecha diciendo que le ha dicho a Sánchez que hay que cumplir la Constitución, ojo, otros de derecha directamente sacando el fasca del rey a Sánchez, que ya que es una tomadura de pelo de Aurora Boreal. ¿Por qué están con esta actitud? Yo creo que esto no protege al rey, todo lo contrario, porque cuando tú estás equivocado, tienes una postura equivocada y ojalá que los equivocados seamos nosotros y aquí yo seré el primero en pedir perdón a lo que está haciendo su majestad y cuando lo esté haciendo bien, le lo diré, lo digo así, porque yo defiendo la monarquía y por eso quiero que la monarquía actúe ante el golpe social comunista, pero ¿por qué de momento están todos callados justificando lo injustificable y en vez de decir que el rey está desnudo, dicen que el rey está vestido, cuando el rey está desnudo, está muy desnudo y lleva mucho tiempo desnudo. Bueno, tú has empezado por una frase que yo, discúlpame que te la quiera corregir, has dicho medios de izquierdas y de derechas, yo diría que hay pocos sitios, véase este, donde ejercemos la libertad de expresión en su máxima expresión y hacemos lo que tiene que hacer un medio de comunicación, que es ser un contrapoder al poder, ¿vale? Yo por eso no voy a pedir perdón nunca, porque es que, si no, la gente que está en el otro lado de las cámaras nos podría decir ¿pero ustedes qué son? Unos charlatanes, porque es que esos otros medios de comunicación son medios de comunicación adscritos al sistema, no es un tema de derechas o de izquierdas, es un tema de que han plegado al sistema, ¿por qué han plegado al sistema? Porque viven de esas subvenciones multimillonarias las cuales les hace vivir y no son capaces de tener el más mínimo ojo crítico al respecto de nada. Cuando el rey hablaba de la juventud española no se ve a qué juventud se refería, a la juventud que están apaleando en Ferraz, a la juventud a la que se está prohibiendo rezar en Ferraz o a las personas mayores, es que eso es el pueblo, es que esa gente son las que se han partido y se parten la cara probablemente por una monarquía, porque evidentemente cuando el rey habla de la juventud de España, ¿qué habla? ¿de los CDRs? ¿de la gente que estaba en Tsunami Democratics? ¿de la gente que apaleaba a los policías nacionales? ¿los chavales jóvenes que apaleaban a los policías en Cataluña? ¿los que destrozaron la vida de unos guardias civiles? ¿que es que se nos olvida? ¿que es que esto había desaparecido ETA? ¿en el País Vasco? ¿los que queman banderas de España? ¿los cachorros de ETA en las Errico Tabernas? ¿esa es para el rey la gente joven de España? ¿o son los que les están apaleando en Ferraz y deteniendo injustamente? pues hombre yo creo Jesús Ángel que deberíamos de hacer una reflexión importante al respecto de todo esto y pensar y hacerle ver al rey dónde tiene que estar porque tiene que estar con su gente no con la gente que quiere destruirle y si no es capaz de verlo probablemente cuando abra los ojos ya no tendrá tiempo de intentar salvar su monarquía pues amigos vamos a continuar porque después sobre todo del discurso del Mengol pues estas han sido las palabras de Abazca que las ha tildado directamente de un mitin escúchenlo en los actos de Vox que le apareció el discurso del rey el discurso del rey un discurso de defensa del orden constitucional y del sentido de la monarquía como una existencia que encarna lo de la permanencia de España lo que el rey debe decir pues también hemos escuchado al señor Fijo donde afirma que el discurso del Mengol ha sido el peor que ha escuchado veanlo lo volveríamos a hacer es lamentable y le aseguro que no nos gusta tomar esta decisión pero cuando la presidenta del Congreso no es la presidenta de todos los diputados y senadores que estábamos reunidos y simplemente se comporta como una diputada de un partido no merece el aplauso hemos estado respetuosos pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado insisto es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida pues ahora mismo amigos vamos a escuchar a Bendodo que también ha hablado sobre este discurso es importante que en días tan importantes como el de hoy se sepa estar a la altura en los discursos creo que el discurso de su magistrado ha sido impecable y el de la presidenta del Congreso no ha estado a la altura del acto tan importante que trabajamos hoy y en un día tan importante como hoy que era el inicio de la legislatura había que estar a la altura y el discurso de la presidenta no ha estado a la altura ni mucho menos del acontecimiento tan importante que era hoy significa lo que el gobierno va a intentar hacer esta legislatura que es construir el muro en cambio su magistrado ha estado impecable ¿qué es lo que más le ha molestado el discurso de la presidenta del Congreso? no es cuestión de molestar o no es cuestión de saber estar a la altura de las responsabilidades conscientes cada uno en cada momento pues tenemos una conexión con don Álvaro Barayarín buenas noches don Álvaro ¿cómo está usted? buenas noches ¿qué tal estás? pues aquí viendo el famoso discurso de la señora Mengol un discurso que ha estado según decía el líder de su partido fuera de lugar el peor que ha escuchado más que una presidente del Congreso parecía una diputada rasa de cualquier otro grupo yo lo he escuchado lo mejor del discurso ha sido que no ha sido muy largo porque nunca he visto un discurso menos adecuado al día y sobre todo al auditorio la presidenta Armengol cuando ha hecho el discurso hoy no representaba a los diputados del Partido Socialista ni siquiera a los diputados que la hicieron presidenta hace ahora tres meses en el mes de agosto representaba a todos y cada uno de los 350 diputados y tenía que haberse elevado sobre su propia ideología y sobre su propio voto de elección y haber representado a los 350 diputados y a partir de ahí a todos los españoles mira además de lo que ha dicho el presidente Fijó sobre todo para mí pone de manifiesto la mala conciencia que tiene el gobierno de España con el pacto ignominioso con haber vendido la investidura por siete votos o haberla comprado por siete votos a Junts de que en todo momento están intentando justificarse y blanquear con discursos como este al gobierno ha sido un discurso de como lo ha dicho muy bien otro político de mitin ha sido un discurso de casa del pueblo socialista de agrupación socialista en cualquier provincia o distrito de Madrid ha sido un discurso que de manera espontánea ha generado el silencio de la mitad de la cámara y claro eso no es lo que se espera de un discurso además ante el poder la primera magistratura del estado que es el poder moderador con el que tú tienes que hacer un discurso que represente a todos los españoles ante el jefe del estado me explico ha sido una ocasión perdida y no tiene mayor explicación que el hecho de que tienen muy mala conciencia de estar gobernando con con quien están gobernando con Bildu con Esquerra y con Junts y a partir de ahí aprovechar cualquier circunstancia cualquiera cualquier manifestación para intentar salvar la cara pero pero ¿y qué opina del letrado mayor del Congreso aplaudiendo el discurso de esta señora? eso no se ha visto nunca yo soy diputado de la Asamblea de Madrid y para empezar no ya el letrado mayor que es tremendo porque además es una persona que si no estoy mal informado venía de ser el secretario general técnico y venía de ser letrado ya en un ministerio en la legislatura pasada es que todos los miembros de la mesa todos nunca aplauden ninguna intervención porque la mesa está en un nivel institucional que no puede ser partidista aunque efectivamente los miembros de la mesa están elegidos por los partidos políticos pero lo que nunca he visto y eso es de Aurora Boreal es al letrado al técnico al funcionario aplaudir un discurso aunque sea un discurso institucional eso yo creo que hay que reprocharlo en cualquier caso nos dice que todo lo que pase por las manos de ese letrado ya sabemos en qué sentido va a ser resuelto bueno hemos visto el famoso informe de la constitucionalidad de la ley de amnistía que decía el debate que ni siquiera lo había firmado esto si no ha firmado ese famoso informe podría constituir algún tipo de delito del letrado mayor hombre no lo sé porque para que haya un delito tiene que demostrarse que se ha tomado o se ha dejado de tomar una resolución una resolución injusta sabiendas que esa es la tipificación penal de la prevaricación ¿no? yo no lo sé no conozco el caso en concreto lo que sí que tenemos es que ser vigilantes me consta y creo que se ha publicado en distintos medios de comunicación el malestar del resto de funcionarios que llevan ya años allí letrados de las cortes en las cortes generales una oposición muy dura y muy meritoria el gran malestar que existe por cómo se están haciendo las cosas en general y en particular con la tramitación de la proposición de ley sobre la amnistía pues don Álvaro Bayarín como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo reciba un fuerte abrazo un fuerte abrazo queridos amigos sabes que con Distrito TV siempre estaré ahí yo si eso sabemos la verdad que es un gran amigo de este grupo de comunicación desde hace mucho tiempo y tuyo y tuyo un fuerte abrazo cuídate mucho Álvaro adiós hasta pronto y amigos pues es cierto miren la noticia el letrado mayor que avaló la amnistía rompe su neutralidad y aplaude el discurso de Amengol no sé si tenemos imágenes de esos aplausos pongan las imágenes para que la gente lo vea básicamente aplausos pues ahí tenemos un cipallo un cipallo del golpe de estado es este tipo por cierto hijo del presidente que era presidente del estudiante a lo mejor como estuvo en su momento este hombre en el Ramiro pues a lo mejor le ha enchufado Sánchez pero pero como es posible un funcionario público aplaudiendo un discurso sectario de esta manteca de la señora Amengol es que esto es de ya de Aurora Oreal por eso estoy tan indignado porque es que nada es normal en este país vamos directamente a un estado bananero y oye nosotros somos unos alarmistas o esta gente le falta un herbol directamente vamos a ver Jesús Ángel es que hoy hemos visto una vez más como se destroza un estado como se destroza un estado yo no entiendo como es posible que un funcionario haga esto porque un funcionario no está para esto pero bueno teniendo en cuenta que ese funcionario está a las órdenes plebellescas del presidente del gobierno pues ya está pues nada a seguir ahora ahora hablamos si quieres del discursito este que se ha marcado la tercera fuerza del estado que es que es tremendo esto que es que es una vergüenza pero yo hubiera exigido a PP y a Vox que se hubiesen levantado y se hubiesen ido de verdad porque solo hay pocos recursos que nos quedan hay pocos cada vez esto es una cuenta atrás tic tac tic tac pero por lo menos que lo vean que eso salga en todos los noticiarios del mundo porque es una vergüenza lo que ha hecho esta señora que lo único que ha hecho en su vida es intentar destruir España proteger posibles delitos o probables posibles o probables delitos de violación mientras que ella gobernaba Baleares intentar quitar el español en Baleares cargarse la economía de Baleares y darle dinero a su marido literalmente hablando para que haga obras él y sus coleguitas para que ponga jardines ¿verdad? donde además donde no se puede y hagan un hotel y él haga los jardines toda esta historia yo de verdad la tercera fuerza del Estado esté así si esto te lo dicen que pasa en Venezuela que no te extrañas pero que te digan que esto pasa en España y en la Unión Europea bueno nos van a dejar caer yo estaba antes oyendo a don Roberto Centeno que por qué Israel no hace nada hay muchos enemigos de España en el mundo y de Sánchez que prefieren que esté Sánchez y por eso no van a hacer nada porque es que él solo lo hace si ya se ha metido en un lío en cuanto le han dejado salir fuera que se cree que representa a alguien y no representa a nadie entonces ¿para qué van a hacer nada? y mientras tanto y ya con eso termino la vergüenza ajena que se siente uno de ser español y ver que la tercera fuerza del Estado hace lo que acaba de hacer hoy en el Congreso tanto el Rey como que es la primera como la tercera fuerza del Estado la tercera institución la tercera institución sí la representante de la tercera porque vamos a hablar de que esto son instituciones del Estado es que el Rey no es Felipe mi colega el del VAR y es que esta señora no es mi colega que me voy de copas con ella que no que no esta señora nos representa a todos eso es lo que dice la ley pero como se salta en la ley y como les da igual todo esta señora es la de mis colegas del VAR y no es así pues amigos vamos a dar una buena noticia en todo esto pues hay malas noticias porque hoy ha sido un espectáculo lantesco lamentable había sido pues madre mía hoy es un día de esos duros cada uno le cuesta hacer un programa pero mire lo que dice esta noticia atención dice dudas sobre la validez del informe de la amnistía dice hay indicios de ilegalidad la ley de amnistía ya ha sido calificada por la mesa del congreso y pronto iniciará su recorrido parlamentario sin embargo la posición liderada por el partido popular trata de poner toda la resistencia posible y sobre todo arrojar luz sobre los procedimientos empleados ante cualquier atisbo de irregularidad los populares han pedido dos cosas atención por un lado saber quién es el autor del informe de la secretaría general que ha avalado tramitar la amnistía y por otro lado han reclamado un informe al consejo general del poder judicial y al consejo fiscal para obtener su opinión jurídica sobre una ley que los populares consideran que es inconstitucional el informe de la secretaría general es el documento de 21 páginas que elaboraron los servicios jurídicos del congreso hace poco más de una semana para que la mesa luego admitiera tramite la ley de amnistía la secretaría general está encabezada por el cipallo Fernando Galindo letrado mayor del congreso que viene de ejercer como alto cargo del gobierno del partido socialista obrero español y podemos y se encarga de asesorar jurídicamente a la mesa órgano de gobierno del congreso su paso por Moncloa antes de recalar en la cámara baja ha desatado la polémica porque la oposición le acusa de falta de imparcialidad ya que entienden que sus decisiones van a estar influidas de hecho el PP presentó un escrito de recusación la secretaría general elaboró ese informe jurídico pero hay muchas críticas por la falta de transparencia ya que oculta la identidad de sus autores amigos en este sentido el PP ha reclamado que se desvele quienes fueron los autores ante la sospecha de que sea un documento elaborado al dictado del gobierno sin embargo se sigue desconociendo a los autores en la reunión de la mesa del congreso de ayer Galindo se limitó a asumir la responsabilidad del informe aunque reconoció que está elaborado por más gente ante este escenario algunas voces del cuerpo de letrados del congreso aseguran que un informe sin la firma de sus autores es nulo de pleno derecho tiene indicios de ilegalidad sostienen citando la ley de procedimiento administrativo que en el artículo 26 hace referencia a la obligación de incorporar las firmas electrónicas en todos los documentos públicos administrativos el informe de amnistía no lo es llevamos una semana diciendo que el informe preceptivo para que la mesa tramitara la amnistía el informe que ustedes vieron que decía que sí que podía haber visos de inconstitucionalidad pero que lógicamente eso lo tendría que ver el tribunal constitucional cuando ese informe cuando una ley es abiertamente anticonstitucional los letrados del Congreso tienen que decir no tramitarla como hizo en su momento el letrado mayor en el año 21 con otra propuesta de amnistía pues ojo que no la han firmado si es que esta ley si hay un mínimo de justicia y en esta ocasión hay que felicitar al Partido Popular por estar pendiente de esto es nula de pleno derecho porque sin informe y si ese informe no está firmado no se puede tramitar la ley porque estarían en fraude de ley señor Simón que me ahogo ya no pero es que entiendo tu enfado porque es que es lógico es que se salta en la ley hasta para hacer una ley es que es acojonante con perdón discúlpenme el lenguaje pero de verdad esta gente o sea estos sociópatas ya no tienen límite o sea se salta en la ley para hacer una ley pero oiga que no que es que hay un procedimiento y esos procedimientos también se los saltan porque claro ¿cuál es el problema? ¿quién va a firmar esto? es que al final hay que ponerle cascabel al gato oiga usted hagan las cosas bien un poco bien y yo comprendo que todo el mundo o ya hay muchos que pensamos que cuanto peor mejor pero el hecho es que esto lo está pagando España y lo estamos pagando todos los españoles y ya está bien que este sistema está corrupto que esto es una demostración más de que el sistema no funciona este sistema es un sistema corrupto llevado por gente corrupta y dirigido por gente corrupta ya está bien tienen ustedes que ayudarnos a todos en la sociedad civil tenemos que salir y esto hay que denunciarlo con todos ustedes en el bar en la panadería en donde sea en donde sea porque esto que acaba de estar diciendo Jesús Ángel y que hemos puesto aquí es la obviedad de que esta ley es nula de pleno derecho y es ilegal ya está es que fácil es que fácil y es muy difícil hoy como bien has dicho hacer un programa porque es que vas viendo que las instituciones del Estado caen una detrás de otra y hoy hemos visto como dos hincaban rodilla como dos instituciones del Estado hincaban rodilla y esto ante ante el enfermo de Pedro Sánchez y esto no puede ser no puede ser esto no es una así no se hace una democracia así no se hace la libertad y así lo único que va a hacer es costarnos esto mucho dinero y muchas penurias pues amigos que voy a recomendarles a todos ustedes pues lógicamente llega ya el fin de semana llegan esas noches largas esas noches que a todos les apetece después de escuchar por determinadas cosas de tomarse alguna copa de más pero claro al día siguiente vienen las terribles resacas y que solución tenemos para esto pues está de tos que es la solución cuando se levantan ustedes los domingos por la mañana y les duele la cabeza a rabiar y no se pueden levantar y encima pierden todo el día porque ese dolor pues le martiriza se preguntarán ¿dónde está esta de tos? pues hombre utilícenlo utilícenlo y olvídense de esas noches largas y esos terribles dolores de cabeza de las resacas ¿dónde puede encontrarlo? pues en la tienda a Nature House más cercana o en naturehouse.es o en el teléfono 918331335 está de tos y olvídese de resaca nos vamos a publicidad amigos y atención que si éramos pocos parió la abuela como dice el refrán atención que Sánchez Lanza es un ministerio de la verdad ha creado una dirección general de discursos y mensajes en Moncloa lo siguiente amigos después de la rendición que hemos visto hoy en el Congreso lo siguiente saben lo que es capar a la prensa que no está con el régimen y lo siguiente se le da ilegalizar partidos y luego más tarde pues acabarán ya plácidamente cuando ya tengan todo el poder acabarán plácidamente con la moncronarquía lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque esto sí que no se lo va a contar nadie amigos absolutamente nadie una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!